Vamos a otro tema bueno de los hermanos, Durambra. Debo esperar a que regreses junto a mí, a reconocer que te perdí. Debo esperar o conformarme con soñar, se hace difícil de olvidar. Si tú estás lleno de tu risa, si tú estás lleno de su amor, si de tu piel buere la brisa, con mal recuerdo y el dolor, tú vivirás siempre en mí, tú vivirás siempre en mí, mi pequeño y gran amor. Tú vivirás siempre en mí, tú vivirás siempre en mí, mi pequeño y gran amor. Si tú estás lleno de tu risa, si tú estás lleno de su amor, si de tu piel buere la brisa, como el recuerdo y el dolor, tú vivirás siempre en mí, tú vivirás siempre en mí, mi pequeño y gran amor. Tú vivirás siempre en mí, tú vivirás siempre en mí, mi pequeño y gran amor.